Bueno es alabarte Jesús Señor cuantas cosas buenas has hecho en mi vida Por eso te alabo Bueno es alabarte Señor Por entregarse honra, gloria y honor Bueno es alabarte Jesús Y llenar de tu amor Grande eres tú Porque grandes son tus obras Bueno es alabarte Señor Por entregarse honra, gloria y honor Bueno es alabarte Jesús Y llenar de tu amor Grande eres tú Porque grandes son tus obras Grande eres tú Grande es tu amor Grande eres tú Bueno es alabarte Jesús Gozo es mi Dios La honra y la gloria Bueno es alabarte Señor Por entregarse honra, gloria y honor Bueno es alabarte Jesús Bueno es alabarte Jesús Y llenar de tu amor Grande eres tú Grande eres tú Porque grandes son tus obras Porque grandes son tus obras Grande eres tú Grande eres tú Grande eres tú Grande es tu amor Grande eres tú Grande eres tú Pues alabarte Señor En alabanza a ti Jesús Mi alma, mi alabo Dios Como tú eres mi Dios, Aleluya La honra y la gloria